TITANS TEMPORADA 3 Un poquito del panel de TITANS gente que tuvimos en la DC Fandom de la tercera temporada Porque confirmaron algunos personajes importantes que veremos su debut en esta misma serie Por supuesto que ya se había confirmado hace varios meses atrás la inclusión de Barbara Gordon en la temporada Algo que sorprendió a muchos por supuesto Barbara Gordon el día de mañana se convierte en Oracle, obvio Y también lo más relevante es que confirmaron la aparición del villano mítico Scarecrow Sí, el espantapájaros Y no solo él, también confirmaron que Jason Todd se convertirá en Red Hood Según explican, Jason Todd abandonará su identidad de Robin en su obsesión por acabar con su antiguo equipo Wow, brutales estas palabras Primero que nada tengo que decir que lo de Barbara Gordon no me sorprende Porque a ver, en su momento ya me sorprendió y me gusta la idea de que metan el personaje Pero ahora, wow, lo más relevante sin dudas es Scarecrow y que Jason Todd se convertirá en Red Hood Algunos lo veíamos venir, daban indicios ya a los productores ejecutivos Y ni hablar Curran Walters el actor de que se convertiría en Red Hood en la tercera temporada Así que ya lo tenemos confirmado Seguramente lo hagan a la mitad de temporada o quién sabe, tal vez al principio Pero yo creo que más al principio de la temporada van a centrarse Blackfire Que es la villana principal de la tercera de Titans Que es obviamente la hermana de Starfire En cuanto al personaje de Scarecrow, tengo muchas ganas de verlo Porque quiero ver qué hacen diferente a la serie de Gotham Como ustedes saben, en la serie de Gotham tuvimos a este villano Y fue de las mejores caracterizaciones que vimos en la serie sin dudas De verdad, fue muy bueno el Scarecrow de Gotham Le dieron una muy buena historia y ni hablar de las caracterizaciones O sea, de verdad, los trajes que le dieron a Scarecrow en la serie de Gotham son brutales En pantalla están viendo y es que son calcados a los cómics Están muy bien, así que tengo ganas de ver qué es lo que tendremos Obviamente en la tercera temporada de Titans Y por supuesto ver el traje que le meterán Pero en fin, díganme en comentarios qué opinan ustedes sobre todo esto Si les gustó el video no se olviden de dejarnos like Y de suscribirse al canal si todavía no lo están Muchas gracias por ver Y nos estaremos viendo en el próximo video ¡Suscríbete al canal!